La idea de un mundo libre de drogas ha creado más problemas de los que ha resuelto. Ser colombiano entre extranjeros implica estar siempre a tres chistes de escuchar uno sobre la cocaína. Y bueno, así es la gente. Curiosamente, la coca, es decir, la planta, tiene una connotación distinta en muchas regiones de los Andes. Antes de tener el estigma de ser un cultivo ilegal, esta planta se aparte de culturas y prácticas tradicionales, especialmente de pueblos indígenas, culturas y prácticas que aún existen. Así es que, para muchos, la lucha contra la cocaína no se gana erradicando cultivos, sino rescatando la coca, la planta, del estigma que tiene. Mejor dicho, hay gente que quiere que sí se siembre coca, pero para otros usos, algunos ya tradicionales, como el mambe, y otros que apenas se están explorando, como para fertilizantes o panadería. Con esta idea en mente, en los últimos años se realizó una investigación en Colombia tratando de responder la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer otra cosa con los cultivos de coca? Y esto implica no solo crear nuevos productos a partir de esta planta, sino también lograr que sean igual de rentables para los campesinos. Es decir, que haya una oportunidad económica legal capaz de dar una vida digna. Solo así habría una alternativa real para el cultivador. Alguien dirá, pero el narcotráfico produce mucha plata. ¿Cómo competir en precios con un negocio así de rentable? Lo cierto, sin embargo, es que sus grandes caudales de dinero no llegan hasta el pequeño productor del campo. Y si se logra, como es la idea que los campesinos, además de vender la planta participen en procesos que la transforman en otros productos, entonces su papel en la cadena de valor será más protagónico. Eso se traduce en mayores ingresos y acaso en más tranquilidad. Bueno, ¿y en qué va todo eso? Hay dos noticias buenas y una mala. Por el lado positivo, se diseñaron varios productos a partir de la coca, como fertilizantes líquidos, abonos orgánicos y harina de coca para comestibles. Esto ayuda a resignificar el potencial de la planta de coca. La segunda noticia es que esta iniciativa ha tenido un enorme éxito social. Muchas personas que habían sido criminalizadas por cultivar coca, solo eso, han podido comercializar sus cosechas y participar en una economía alejada de las drogas. Una anécdota bonita es que en el corregimiento de Lerma, en el Cauca, hasta el padre le recordaba constantemente a los campesinos que trajeran la cosecha de coca para venderla a investigadores que estaban explorando las posibilidades de la planta. Y ese día, todos llegaron con sus hojas. Eso, en un país que ha sufrido tanta violencia y tanto dolor por culpa de la política antidrogas, es muy significativo. Sin embargo, la realidad es que esta iniciativa sigue muy lejos de ser una opción de vida para los campesinos que cultivan coca en Colombia. La mayoría de sus ingresos siguen atados al narcotráfico. En parte porque es difícil competir contra el mercado de la droga, pero en buena parte también porque la misma política antidroga pone muchos obstáculos para los productos lícitos hechos a partir de la coca. Aunque hay que reconocerlo, algo hemos avanzado. Y esta iniciativa continúa con muchas lecciones que enseñarle al mundo. En todo caso, ahora más que nunca se hace necesario entender que tratar los cultivos de coca como algo ilegal ayuda a perpetuar el problema de narcotráfico que tenemos. Y es que en últimas estamos hablando de una planta, una mata, tallos, hojitas, ramas. ¿Qué sentido tiene criminalizar su siembra y a los campesinos que la cosechan?